Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Siendo las 13 horas con 31 minutos del día 3 de octubre del 2024, se da inicio a la sesión número 1 de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, con el objeto de instalar la comisión, por lo que procedo a tomar lista de asistencia. Ciudadana, Juana Guadalupe Reynoso Mata, presente. Ciudadana, Carolina Cervantes González, presente. Ciudadana, Tania Elizabeth Gómez Martí, presente. Ciudadana, Patricia Villalobos Navarro, presente. Ciudadana, Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez, presente. Ciudadano, Héctor Hugo Bravo Hernández, justificó. Ciudadano, Jairo Elías González González, presente. Ciudadana, Claudia Guadalupe Franco González, presente. Habiendo coro, doy lectura al orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, a cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Punto número 4, bienvenida por parte de la ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata, presidenta de la comisión. Punto número 5, designación del integrante que desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Punto número 6, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad y Respeto de Asuntos de la Niñez, de los encargados del área de la Dirección de Desarrollo Humano y Asistencia Social, Coordinación de Derechos Humanos y SIPINA, así como la Dirección de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán y DIF Tepatitlán. Punto número 7, puntos varios y punto número 8, clausura. Les pido levantar su mano para aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Le pido al ciudadano presidente Miguel Ángel Esquivias Esquivias, de un mensaje de la instalación de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchas gracias, regidora. Regidoras y regidoras, buenas tardes a todas y todos. Un gusto poder acompañarlos en la instalación de esta comisión. Desearles todo el éxito y que todo lo que se vea en esta comisión sea en pro del beneficio de Tepatitlán. Hay muchas áreas muy sensibles que tienen que ver con esta comisión. Ojalá y todo pueda salir de la mejor forma posible. Estamos para apoyarlos en cualquier duda, cualquier cosa que se necesite. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Pasamos al punto número cuatro. Bienvenida por parte de la ciudadana Juan Agualupe Reynoso Mata, presidente de la comisión. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esta frase es con la que inicia la declaración de los derechos humanos. Les doy la bienvenida a las regidoras y regidores que estaremos acompañando la Comisión Edilicia de Derechos Humanos. Agradezco infinitamente también a las áreas o direcciones que hoy nos acompañan, que también tendrán un arduo trabajo. Tenemos una labor muy importante, sabemos que hay recomendaciones que el gobierno municipal ha aceptado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y tenemos la labor de dar seguimiento y dar continuidad a todos los trabajos que se han venido realizando en favor de los derechos humanos. Estaré atenta a las iniciativas, a los proyectos, a las estrategias y acciones que tengan que ver con el área de derechos humanos, igualdad sustantiva y los asuntos de la niñez. Pero sobre todo también buscaré que se apareje el recurso, el recurso público que tiene que ir de la mano con las iniciativas que ustedes propongan. Agradezco infinitamente también a las personas que nos escuchan y que en alguna situación o alguna circunstancia han sentido vulnerados en sus derechos. Siéntanse con la confianza de acercarse, que estaremos abiertos a la escucha y atenderles. Entonces, agradezco la oportunidad, señor presidente, de presidir esta comisión. Estaré de la mano y haciendo equipo tanto con las regidoras, regidores y los directores de cada una de las áreas, por el bien de Tepatitlán y de toda nuestra gente. Gracias. Damos inicio al punto número 5, que es la designación del integrante que desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. En este caso, yo propongo al ciudadano regidor, Jairo Líaz González González. Si tienen a bien, les pido levanten su mano para aprobar este punto. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto número 6. Presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, de los encargados de área, Dirección de Desarrollo Humano y Asistencia Social, Coordinación de Derechos Humanos, SIPINA, Dirección de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán y DIF Tepatitlán. Adelante, por favor. Muchas gracias. 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 Le pido que se presente al encargado de la Dirección de Desarrollo Humano para que lo podamos conocer. Quienes ya lo conocen, bueno. Buenas tardes, regidores, presidente. Mi nombre es Ernesto Miguel Ángel Navarro Coronado. Estoy al frente de la Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales de aquí del municipio de Tepatitlán de Morelos. Gracias. Gracias. Le pido, por favor, al coordinador de Derechos Humanos, si se puede presentar. Buenas tardes, presidente municipal, regidores y demás integrantes de esta comisión, público que nos acompaña. Mi nombre es Adán Magdaleno, responsable de la Coordinación de Derechos Humanos. Estoy a su disposición y a sus órdenes comentarles que la Coordinación de Derechos Humanos fue un área que se conformó en la administración pasada a recomendación o proposición, vaya, de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y con la anuencia, desde luego, del cabildo que recién salió. Es un área que, si bien se creó a recomendación o a proposición de la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado, también da cumplimiento al mandato constitucional que tienen todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Es un gusto conocerles. Estoy a sus órdenes. Gracias. Le pido por favor a la responsable de Cipina, se puede presentar. Ah, bueno. Mi nombre es Flor González, yo soy la coordinadora del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Este sistema nació con el fin de proteger y garantizar los derechos de este sector de la población, por lo que me encantaría y estoy a su disposición para las acciones que tengan que ver con proteger y garantizar estos derechos. Le pido por favor, gracias. Le pido por favor a la directora de Igualdad Sustantiva. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisol González Becerra. Vengo de la dirección de Igualdad Sustantiva y pues ahí estamos. Gracias. Y a la directora de DIF Tepatitlán, se puede presentar, por favor. Buenas tardes. Agradezco la invitación a esta comisión. Mi nombre es Berta Elena Espinosa Martínez, soy la directora de DIF Tepatitlán y en conjunto pues sabremos que podemos trabajar de la mano. Hay muchas áreas que en DIF se trabajan en favor de los derechos humanos y me sumo a esta comisión. Muchas gracias. Gracias, directora. Le pido si se puede integrar el regidor Héctor Hugo Bravo Hernández. Bien, acá. ¿Puede integrar, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora les voy a pedir a cada uno de mis compañeras y compañeros regidores que se presenten con el equipo que se acaba de presentar también del ayuntamiento. Héctor Hugo Bravo Hernández, regidor de este ayuntamiento. Mucho gusto a todos. Tania Elizabeth Gómez, mucho gusto. Carolina Cervantes González, pues venimos a hacer equipo, lo que sea que necesites, estamos para apoyar. Gracias. Jairo González, igualmente saben que estamos para apoyar y para impulsar los derechos humanos en Tepatitlán. Mónica Gredano, estamos a la orden, pues ya a todos los conozco y los conocemos. Gracias. Claudia Franco, coordinadora de la fracción edilicia del partido Hagamos Tepatitlán. Cuentan con mi total apoyo y respaldo para esta, ahora sí que, comisión. Hay una deuda histórica, tanto en igualdad, en derechos humanos y sobre todo, a manera muy personal, un tema que a mí me mueve y me atañe y que siempre voy a estar ahí trabajando, cuenten con todo mi apoyo, pues son las infancias de Tepatitlán. Tenemos un compromiso muy grande y hoy existe esa oportunidad de hacer el cambio, de trabajar por el bien de Tepatitlán y sobre todo, por devolverle a nuestras infancias la capacidad de volver a soñar. Muchas gracias y cuenten con todo mi apoyo. Gracias. Patricia Villalobos, a sus órdenes. Lupita, nos conocemos poco, pero realmente sé lo que es estar comprometido y más al servicio de cada una de estas comisiones. Creo que con todo este equipazo lo vamos a lograr. Gracias. Claro que sí. Gracias. Pasamos al punto número 7, puntos varios, no hay puntos varios agendados. Pasamos al número 8, clausura. Siendo las 13 horas con 43 minutos, damos por clausurada la instalación de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Gracias.